Hola a todos, estoy encantada de nuevo de estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a seguir con más maquillaje. Mira, tengo ahí una remesa de paletas sin usar, que bueno, que tengo que ir enseñando, porque es que se me está acumulando el trabajo. Mira, pero esta es muy bonita. Esta yo tenía muchas ganas de probarla. No he probado nada de esta marca, de la marca Fisian Fórmula. Pero sí la he visto por ahí, y la he visto dos o tres veces, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Los colores son muy bonitos. Y bueno, las formas que tienen, veis que son como una rosa. Esperad que le voy a quitar el plastiquito, y os voy a enseñar. Nada, no hay nada que hacer con los plásticos y yo. Qué trabajo, me cuesta. Mirad, es colores más bonitos. Veis, tienen forma de rosas, y la verdad que es muy bonita. Así que vamos a probar esta paletita, a ver qué tal funciona, qué tal queda. A mí es verdad que, por ejemplo, me ha parecido que es muy pequeña. Yo me la esperaba más grande. No sé por qué me la esperaba más grande. Para mí, lo que yo me esperaba es pequeñita. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. La cantidad que tiene es perfecta. Pero es verdad que estamos acostumbrados a paletas más grandes, a más... Pero vamos, que no lo vamos a gastar. Seguro que a lo largo de mi vida no voy a gastar esta paleta. Mira, la paleta es preciosa. Yo voy a empezar con este color de aquí. Es polvorienta bastante, además. Pero voy a sellar la prebase que me he puesto en el párpado, con un color poscolor piel. Cierto que este tono, pues, es más claro que mi color de piel. Mira, esto de aquí no me había dado yo cuenta. No lo había mirado. Pero vienen tres tipos de maquillaje con las diferentes líneas. ¿Cómo lo distribuyen? Por si os queréis alguna idea. Yo haré lo que me dé la gana. Voy a coger los colores que yo quiera. Así que... No los voy a coger en líneas. Bueno, de momento, fíjate tú, si no los voy a coger en líneas, que voy a coger de diferentes puntos. Ahora voy a coger esta de aquí arribita. Y me lo voy a poner en esta zonita de aquí, que me va a ayudar de transición entre los tonos. Y el siguiente que voy a coger va a ser de la siguiente línea. Así que los voy a mezclar todos. Bueno, así tenéis cuatro maquillajes. Los tres que te indican aquí más es que yo me vaya así. Ya tenéis más ideas. Mirad, y ahora voy a coger este tono de aquí. Creo que es muy bonito. Y me gustan a mí estos tonitos como que... Que le dan una vida diferente al maquillaje. Porque no es solo una transición, sino un tono clarito, pero elegante. O por lo menos esa es la sensación que a mí me da. Mirad, este tiene el tonito, este nada más. Y mirad lo que cambia un simple color. Es que le da una vida... Mirad, una diferencia tremenda. Y la verdad es que es mucho, mucho más bonito. Y vas pasando eso poquito a poco de unos tonos a otros. Que se marque un cambio brusco. Voy a coger ahora este tono de aquí, pero lo voy a mezclar con este. Y va ahí, aquí. La verdad es que pigmenta muy bien. Se trabaja de momento bastante, bastante bien. Difumina bien. Y la verdad que es muy bonito, vamos. Y también me lo voy a poner a ras de las pestañas de abajo. Mirad, voy a subir un pelín de aquí. Pero solo un poquito, con el ojo abierto. Y después difumino y relleno. Pero que no se vea este tono exactamente tan potentito aquí arriba. Sino solo un poquito de tonalidad. Sin aumentar producto, pero sí me lo voy a llevar un poquito hacia arriba. ¿Vale? Que se vea el tono. Difuminando, difuminando y con cariño. Simplemente no hay que hacer nada más. Mirad, ¿veis? La diferencia entre uno y otro. Con cosas tan tontitas como esta. Cambia un maquillaje 100%. Y es eso. Subirlo solo un poquito. Sin necesidad de llegar hasta arriba. Y queda muchísimo más bonito. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahora con una brocha de difuminar. Suavita. ¿Vale? Voy a llevármelo de lado a lado. Poniéndolo un poquito, aclarándolo. E integrando los colores. ¿Veis? Es que son cosas muy sencillas que te llevan a cambiar un maquillaje. A que se vea más elegante o más diferente. Vamos a dejarlo en diferente. Yo lo considero más elegante. Son pequeñas cosas que cambian mucho algunas otras. Como en este caso, un maquillaje. Bueno, yo, hay gente que no le gusta ponerse este tipo de productos con el dedo. A mí, sin embargo, es como me gusta. A mí los shimmer, los glitter, todo esto me gusta ponerlo con el dedo. Porque parece como que se le da más intensidad a la sombra que con el pincel. Si queréis, podemos comparar. Pongo uno con un pincel y otro con dedo. Por ejemplo, mirad. Voy a coger este tono de aquí. Lo voy a poner en la zona del lagrimal hacia adentro. Voy a darle una segunda capita para que intensifique. Y ahora con el dedo, ¿vale? Me lo pongo igual del lagrimal hacia atrás. ¿Qué pasa? Que con la brocha se es más preciso que con un dedo. Pero hay una gran diferencia a la hora de que brille más o brille menos. Si es cierto que si os ponéis debajo un precorrector, un corrector, un cualquier cosa en el párpado, antes también se puede hacer que se le saque más intensidad al producto. Si yo me pongo aquí un precorrector, un glitter, o sea, un pegamento glitter, cualquier cosa también se le va a sacar más partido. Pero es una gran diferencia de forma natural entre una brocha y un dedo. Mucho más. A mí es cierto que yo me lo pongo con el dedo porque me gusta muchísimo más la tonalidad que le da. Sin punto de comparación, perdón. Me gusta muchísimo más. Y ahora vamos a coger este tono de aquí. Que es un rosita. Es precioso. Mirad qué mono. Me lo voy a poner a continuación. Y ahora voy a coger este tercer tono. Y me lo voy a poner aquí en la zona externa del ojo. De fuera hacia adentro. Y cuando lo tenga todo puesto, pues voy a difuminar y voy a integrar los tres tonos. Para continuar, yo voy a coger este tono de aquí. ¿Dónde estás aquí? Este de aquí. Y me lo voy a poner del lagrimal hacia atrás. Voy a coger este tono de aquí. Que era el que me había puesto en el lagrimal. Pero como iluminador. No es muy, muy potente para la zona. O sea, para que haya una diferencia entre un tono y otro. Y me ilumine el lagrimal. Entonces, seguramente, pues coja un iluminador normal y corriente. Y me lo ponga ahí en esa zona. Eso sí, en el arquito de las cejas. Quiero darle ese puntito de luz. Que a mí me parece maravilloso. Este año no se llevan las cejas tan peinadas y tan maquilladas. Se llevan más alocadas. Bueno, la paleta muy bien. Se trabaja muy bien. Y los colores son muy bonitos. Os haré cortos con ellas. ¿Vale? Para otros tonos. Que es lo que estoy haciendo ahora con las paletas con las que estoy haciendo algún maquillaje. Pues hago otro video. Un cortito. Para que veáis otros tipos de tonalidades que nos podemos poner en los ojos. Y así tenemos con la misma paleta. Diferente modelo. Bueno, me voy a delinear. ¿Con qué color? Pues me la voy a delinear. Pues un delineador negro. Lo más pegadito a las pestañas. Por aquí arriba de la línea de agua de arriba. Y la línea de agua de abajo. Y la voy a difuminar con un... Un pincelito. ¿Vale? Para mezclar los dos tonos. Ya coge la misma brocha con la que me puse el rosita. Y aquí voy a difuminar. Y voy a integrar la tonalidad del negro. Que me he puesto en la línea de agua. Y casi a ras de las pestañas. Con el tono rosita. ¿Veis? Mira, yo voy a coger esta paletita de iluminadores. ¿Vale? Y con, por ejemplo, este. Este de aquí. Voy a iluminarme el arco de las cejas. ¡Ey! El lagrimal. Le voy a dar ese puntito de luz. Con este iluminador. Porque me daba la sensación eso. De que esa lucecita que a mí me gusta. Ese cambio. Que le da como otra vidilla. No se lo estaba dando con ese color. El darle ese puntito de luz. Hace mucho un maquillaje. Bueno, los ojos los voy a dejar así. Me voy a poner. Mira, por ejemplo, este. ¿Vale? El color hará de Mercadona. En el rostro. Bueno, el maquillaje es muy bonito. Y además muy ponible. No es un maquillaje de estos que tú dices. Bueno, eso cuando me lo voy a poner yo. No. Te lo puedes poner en cualquier momento. Aquí como los indios. En donde haya marca. Ahí. Se supone que este se adapta al color de tu piel. Yo creo que es más claro que mi color de piel. Pero... Vamos a confiar. Yo este me lo he puesto dos o tres veces nada más. Este maquillaje. Es verdad que a mí los maquillajes de Mercadona me cuestan un poco de trabajo. Usarlo. Porque o bien no noto que... O no me gusta. ¿Vale? Había uno que sí que tengo ahí que me gusta bastante. Pero por regla general no me gustan. Había otro que oxidaba mucho. No son colores con los que yo esté cómoda. Y este aunque diga que es el color que se adapta a tu color de piel. A mi color de piel no se adapta. Creo que es un poquito más claro que mi tono de piel. Mira. ¿Veis? Es un poquito más claro. Pero bueno. No hay nada que no se pueda arreglar. Y esto también se puede arreglar. Que sea más claro. No hay ningún problema. En absoluto. Vamos a dejar que se asiente un poquito el corrector. Y lo vamos a difuminar. Yo he visto este pincel en chain. Que me ha llamado la verdad que un poco la atención. Por no decir que mucho. Y me lo tengo que probar. Venía más que eso. En especial era para repartir el corrector de ojera. Así que lo vamos a probar. A ver si es cierto que... Que trabaja bien. Y que distribuye bien el producto. Bueno, de momento bien. Porque es verdad que según para el lado que tú lo pongas. Aplica una cantidad por un lado u otra. Y ahora con la misma brocha que me he puesto el maquillaje. Voy a integrar el tono del corrector. Con el maquillaje. ¿Veis? Que se nota aquí un parche ton. Y aquí va de más claro a más oscuro. Pues eso es tan sencillo como eso. E integrar los dos tonos. A base de difuminar. Que siempre, aunque es un coñazo. O aunque es un tostón. Mejor dicho. La base de todos los maquillajes es el difuminar. Bueno, pues la brochita la verdad que bastante bien. Me ha gustado. ¿Qué me noto yo? Que tengo más claro el... La cara que el cuello es, por ejemplo. Entonces yo voy a coger el Balmy este de Mercadona mismamente. Una brocha. Quito exceso. Y le vamos a dar un poquito de color. Aparte de que voy a sellar la base de maquillaje. Pues le vamos a dar un poco de color a esta base. Ya os digo que yo la veo un pelín clara para mi color de piel. No mucho. Porque es verdad que no es mucho. Pero sí un poquito más clara. Una cosita. Quería yo haceros una pregunta. Ya vosotros me contestáis. A mí me gustaría. Porque sé que muchas de vosotros me habéis escrito. Mira, yo estoy practicando. Pero me he quedado aquí en casquillada. Esto no sé cómo hacerlo. No sé qué aplicarme. ¿Os parecería que hiciéramos un directo? En el que fuéramos paso a paso. Todas a la vez. Contestándonos las unas o las otras. Porque entre todas podemos ayudarnos. Y hacemos un maquillaje. Y practicáis. Y las dudas que os vayan surgiendo en el momento. Las vamos preguntando y vamos contestando. ¿Os parece? Para poner un día y una hora. En las que más o menos la mayoría podamos. ¿Qué os parecería que hiciéramos eso? Vosotros me decís. Si os gusta la idea. ¿No os gusta la idea? Y más o menos. Bueno, pues intentando. Hacerlo a una hora en la que más o menos. Se puedan compaginar los horarios de más gente. No solo de aquí de España. Ya me vais contando. Decidme. Comentadme. Y así podemos acordar que día lo hacemos. Yo creo que es. Espera, que ahora no voy a darla. Nunca paso hoy de hablar. Y maquillarme los labios. Que difícil, ¿eh? No se puede. Bueno, ya os he dicho que este año no se llevan las. Yo nunca he sido de llevar las cejas fijadas. O sea, eso de tener las cejas que no se muevan ni un pelo. Yo nunca las he llevado. No me terminan de convencer. Las veo más naturales, peinadas y maquilladas. Vamos, naturales entre comillas. Que tan estiradas hacia arriba. Y esos pelos así, tan. Me gustan así. Peinaditas, pero sin fijar. Y este año, pues se llevan más despreocupadas. No tan, ay, tan cada pelo en su sitio. Y no. Adiós, gracias. Bueno, otra cosa que os quería enseñar hoy. Era este rizador de pestañas. Con calor. Las que me conocéis, sabéis que yo no soy. De rizarme las pestañas. Yo soy de ponerme máscara de pestañas y se acabó. Intento buscar máscaras de pestañas que le vayan bien a mis pestañas. Que me las defina. Que le den un poquito de volumen. Y que intenten alargarlas lo máximo posible. Porque mis pestañas son nulas. Muy, muy poquitas pestañas. No es que sean pocas. Yo no tengo poca cantidad. Pero sí cortitas. Muy cortitas mis pestañas. Pero no soy de ponerme pestañas postizas. Incluso en eventos. La mayoría de las veces yo no me suelo poner pestañas postizas. Intento siempre llevar mis pestañas. No soy tampoco de rizarme las pestañas, como os he dicho. Pero vamos a probar esto. A ver qué tal va. Bueno, yo voy a coger una máscara de pestañas que sea buenecita. ¿Vale? Y me voy a poner una capa. Me voy a poner una pestaña con el rizador. Y otra sin él. A ver si de esa manera somos capaces de ver la diferencia. Bueno, en principio pues pone eso. Que pongamos una capita de máscara de pestañas. La dejemos secar. Y nos apliquemos el calor. El manual de instrucciones indica que te lo pongas antes de ponerte máscara de pestañas. Yo a todo el que le he visto cuando se lo ha puesto, le he visto que se pone una capa de máscara de pestañas y después el rizador con calor. Ya se ha puesto. Se puede poner en verde un azul según el nivel 1 o 2. Yo lo voy a dejar así, que es la temperatura más baja. Esto tiene una palanquita aquí atrás. Bueno, lo único que hay que hacer es esto. Vamos a probar y después, una vez que me haya puesto el rizador, me pondré otra capa para ver la diferencia y cómo queda. Vamos a ver. ¿Veis diferencia? Yo no me la veo porque no soy capaz de mirar para arriba. A la misma vez que me miro las pestañas. ¿Vosotros notáis diferencia? Pues yo mirándome en el espejo, sinceramente, no me noto diferencia. Mira, lo he puesto en el segundo nivel con un poco más de calor. Vamos a probar esa temperatura a ver qué tal. Con este segundo nivel, creo que sí. Si le noto, me voy a poner ahora un poco de máscara de pestañas y de todas formas, otro día, haremos la prueba sin haberme puesto la máscara de pestañas primero. Sí, se nota ahora. Hay diferencia. Mira, sí se nota. Se nota diferencia. Me he puesto máscara de pestañas en los dos ojos. O sea, una segunda capa. En esta me he manchado el párpado por aquí arribita. Que ahora con un cepillito, un cupillón, cuando esté seco yo me lo retiro. En esta no ha pasado eso. Y ahora queda la segunda parte. Limpiarlo. No se le pueda con jabón ni con... Si no, un pañito húmedo y se acabó. Nada de producto que puedan dañarlo. Eso sí, yo he notado diferencia cuando me lo he puesto en el nivel 2. Lo probaremos. Ahora es un corto y demás sin máscara de pestañas con el verde. O sea, con el nivel 1 y con el nivel 2. A ver qué tal, qué diferencia hay entre un ojo y otro. ¿Vale? Bueno, decidme qué os parece. Si os gusta, a mí me parece la paleta muy bonita. Ya os digo, me llevé una decepción cuando la vi tan pequeña. Que no es que sea pequeña, sino que yo me la esperaba más grande. No sé por qué se me había a mí infundido en la cabeza que era más grande. Pero está la verdad que bastante bien. Es muy bonita, se trabaja muy bien. Os haré un corto con un maquillaje con la misma paleta. Para que veáis otras tonalidades, otros cortos, otros maquillajes. Y decidme qué os parece si hacemos lo del directo. Ya me contáis vosotros. Más o menos me decís la hora a la que más o menos podéis. Y entre todas intentaremos consensuar un día y una hora aproximadamente en la que todos podamos. Intentarlo, porque evidentemente es complicado. Todo el mundo no tenemos la misma disponibilidad horaria. Así que por lo menos eso, intentarlo. A ver si somos capaces. Bueno, pues nada. Os dejo. Muchísimas gracias por acompañarme. Un besazo muy grande, muy grande, muy grande. Un besazo muy grande, muy grande.